Las noticias más importantes por la mañana. Ayer por la noche elementos de la Fiscalía de Jalisco y de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga sufrieron un ataque con un artefacto explosivo. La información oficial más reciente es que el estallido causó la muerte de tres elementos de la policía y dejó además 10 personas lesionadas. La explosión sucedió en la cabecera municipal de Tlajomulco. Y del total de agua que el CIAPA entrega en las tomas de los hogares y los establecimientos comerciales entre 25% y 30% se va al subsuelo por fallas, por tuberías rotas y fracturadas. Esto provoca hundimientos en las calles. Pero si esto no fuera poco, las redes antiguas están fabricadas con asbesto, cemento un material vinculado con el desarrollo de enfermedades como es el cáncer. A nivel estatal, Puerto Vallarta es el municipio en donde más se ejerce violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Así desprende del análisis realizado por el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. El diputado federal de la Comisión de Salud Héctor Jaime Ramírez hace un llamado a la población y advierte sobre la inminente cancelación de las 34 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Publicó que hoy se dará la discusión y podría consumarse su cancelación en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Salud. En Información Nacional fueron liberados 13 funcionarios que estaban retenidos en Chilpancingo, Guerrero, por manifestantes. Se indica que se encuentran en buen estado de salud. En la zona se vivió un segundo día de enfrentamientos y resistencia, pero también hubo diálogo para tratar de solucionar el conflicto. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral avaló la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los aspirantes del partido Morena sigan recorriendo al país. En Información Internacional, la cumbre de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, acuerda que se deje en suspenso el registro de Ucrania ante ese organismo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reaccionó molesto y calificó la decisión como absurda. El escritor checo Milan Kundera falleció a los 94 años de edad. El autor vivía exiliado en Francia con su esposa desde mediados de los años 70. Y en los deportes, por primera vez México participa en un terneo internacional de rugby femenil en Jamaica y el camino para llegar a este encuentro no fue sencillo debido a que la Federación Mexicana de este deporte solo aportó la mitad del viaje. El resto lo reunieron las jugadoras con rifas de las playeras y gorras con las que lograron la medalla de plata.